... Estamos aquí en la vereda de la Facultad de Ciencias de la Educación para inaugurar esta primer baldosa por la identidad en homenaje a cuatro de las estudiantes desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado. Cuatro estudiantes que soñaban y luchaban por una facultad comprometida con la sociedad, una facultad con gran inserción social y barrial que se vio trunca precisamente por la intervención primero de la derecha en la universidad y luego con el golpe de Estado. La colocación de esta baldosa es en el marco de las actividades de la Multisectorial de Derechos Humanos que culminan siempre en la marcha del sábado 24. Esta facultad está haciendo un acto de reparación histórica que tiene que ver con cuatro compañeras que pasaron sus estudios en esta casa de estudios, dos graduadas y dos estudiantes. Mabel Fontana y Elsa Díaz son graduadas, fueron graduadas de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ana María Carolina Araujo y Alicia Ramírez fueron estudiantes. La facultad está reconociendo estas historias de vida, está recopilando su historia académica a través de cuatro legajos que constaban en la institución y para hacer este homenaje hemos asistido a la colocación de una baldosa en la vereda de la sede central de la facultad con los cuatro nombres de estas compañeras.